Bienvenidos una vez más a Producción Curiosa, en este video te traemos la gran confesión de Kiko sobre Don Ramón, en el siguiente video, a continuación. Chavo, el chavo comenzó. La historia del Chavo del Ocho es una serie que marcó la infancia de millones de personas alrededor del mundo, y aún sigue siendo historia, y es que esta tenía muchos personajes y todos bastante entrañables, pero el que los conectaba cada uno, y tal vez el más importante, era Don Ramón, y tal cual como lo explica Carlos Villagrán, que le daba vida a Kiko. Por mucho tiempo pensamos que el eje principal del Chavo del Ocho era el mismo Chavo del Ocho, pero de acuerdo con unas palabras que dio Carlos Villagrán, mejor conocido como el famoso Kiko, cambió todo lo que pensábamos sobre esta serie. Este dijo que, si quitamos a Don Ramón como pieza del ajedrez, y ya no está Kiko, Doña Florinda se queda sin hijos, y no tiene a quien pegarle. La bruja del 71 tiene un solo motivo de vivir, y este era Don Ramón. El señor Barriga solamente iba a la vecindad a cobrarle a Don Ramón, que le debía 14 meses de renta. Don Ramón era el único que protegía al Chavo del Ocho de la Chilindrina, y pues la Chilindrina se quedaría huérfana si no estuviera Don Ramón. Si quitamos a Don Ramón del programa, pues en cuestión no habría programa, ya que este era el eje principal de la historia, y el más sucedido de la misma. Una vez que Kiko dijo estas palabras, automáticamente se hicieron virales. Quitas a Don Ramón, y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Kiko era muy folclórico, muy llamativo, los cololos. Pero Don Ramón era el eje del programa. Claro. Era el eje, todo giraba alrededor de él. Todo. Ya que por muchos años se pensó que Don Ramón era el menos querido. Don Ramón era el que le daba vida al programa. Pero en la vida real, Ramón Valdés, el actor que le daba vida a Don Ramón, tenía también un gran corazón. Y para prueba de ello, es la historia que le vamos a contar sobre la vida de Ramón Valdés, nuestro querido Don Ramón. Según varias personas que lo conocieron, Ramón Valdés, el actor que le dio vida a Don Ramón, siempre fue muy humilde. Y también, siempre puso en primer lugar su integridad antes que la fama y el dinero. Ramón Valdés nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, este en una numerosa familia de bajos recursos. Su nombre era Ramón Antonio Esteban Gómez, de Valdés. Y muy humilde, aún así, debutaría como actor en el cine en 1949, cuando tan solo tenía 26 años, aparecía junto con su hermano mayor, el actor Germán Valdés, quien fue quien lo apoyó y lo introdujo al mundo de la actuación. Eso sí, siempre le daban papeles de extra o roles secundarios. Así llegaría hasta 1968, cuando conocería a Roberto Gómez Bolaños, que espíritu, el cual de inmediato empezó a trabajar con él. Aún así, en ese momento, era el menos famoso de sus hermanos. Aunque Ramón Valdés trabajaba en muchas películas, además de trabajar con Roberto Gómez Bolaños, su situación económica era terrible, ya que, a sus casi 50 años, no había podido hacer buen dinero y tenía una gran responsabilidad. Y es que, con tres parejas distintas, tuvo en total 10 hijos. Es por eso que, además de actuar, había trabajado en otros oficios al igual que Don Ramón. Esto para mantenerse a él y a la gran familia que tenía. Es por eso que fue comerciante, fabricó moldes de madera e incluso fue chofer. Y aún así, había momentos que no tenía dinero para llegar al fin de mes. Y era su hermana, Rosalía Valdés, o su famoso hermano Germán Valdés, quien lo ayudaba. Como un poco de efectivo, pero al trabajar con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito cambió todo. Todo resto se vino abajo, cuando Ramón Valdés empezó a tener problemas, no con Chespirito, sino con su esposa Florinda Mesa, quien se había convertido en encargada de la dirección artística. Se dice que varios actores no se sentían de acuerdo con sus decisiones y Ramón Valdés, lo único que quería, es tener una conexión directa con el creador del programa, es decir, con Roberto Gómez Bolaños. Porque Roberto es que le había confiado el papel, pero entonces se dio la salida de Carlos Villagrán. Esto no se hizo justo a Ramón Valdés, ya que Kiko había sido despedido porque simplemente el personaje de Carlos Villagrán, Kiko, se había vuelto muy famoso y Florinda sintió celos de ello. Para 1979 Ramón Valdés presentó formalmente su renuncia, y así fue que él dejó a un lado su estabilidad económica y todo su dinero. Con el tiempo su salud fue empeorando, ya que era muy fumador, y este mismo vicio lo llevó a contraer un cáncer, el cual a los seis meses le quitó la vida. El día de su funeral fue muy triste porque Ramón Valdés era muy querido por el elenco del Chavo del Ocho, principalmente Angelines Fernández, quien en la vida real lo amaba profundamente. Pasado un tiempo, Chespirito reconoció que haberlo dejado ir fue un completo error, ya que él era el único que le sacaba una sonrisa a todas las personas, tanto en la televisión como en el set de grabación. Y hasta aquí el video de Producción Curiosa, espero que te haya gustado, por favor déjanos tu like, tu comentario, y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un siguiente video en Producción Curiosa.